¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Pisa ¿Cómo se llama la sobrina? ¿La sobrina de la González? Dasha Bruno ¿Por qué Dasha? ¿Por qué no le pusieron a Aurora? ¿Por qué no le pusieron a Aurora a la niña? ¿Por qué Dasha? ¿Qué quiere decir Dasha? Dasha ¿Al nombre de algún artista? ¿De algún filósofo griego? Dasha Pero bueno, saludos a Dasha Bruno Que hoy está cumpliendo años ¿En qué parte digo paz vive licenciada? Ah, la carretera del río Ah, andale bien Rumbo para allá La carretera del río ya vive Dasha ¿Cómo se llama tu cuñada licenciada? ¿De una vez? Susy y Beto Que hoy van a festejar a Dasha Y aparte le tocó en viernes Imagínense si está en nada más Saludos a el puerto del futuro Que muy pronto vamos a visitar Esa ciudad fronteriza A Ciudad Acuña Saludos Un fuerte abrazo A la gente hermosa De Ciudad Acuña Coahuila Jiménez Y acá en Piedras Negras Y vámonos rápidamente Porque Está el Yo le digo que está el día rico A ver si nos comparte A ella que se le antoja De comer el día Yo les dije que caldo Que claro Que traiga tuétano ¿No? Rico Con arrocito Salsita molcajeteada Ya se me hizo agua la boca A ver que nos dice ella A continuación El pronóstico del clima Con Cintia Vianja Muy buenas tardes a la audiencia Chavita Muy buenas tardes Ya a un paso de pisar el fin de semana Pero vamos a ver que tal van a estar los días Durante la jornada de la semana Pero para el día de hoy La temperatura máxima se va a presentar En los 12 grados centígrados Y una mínima que descenderá por la noche Hasta los 8 grados centígrados Con 30% de probabilidades de lluvia Y ráfagas de viento De hasta 30 kilómetros por hora Para el día de mañana Sábado ya fin de semana 18 grados la temperatura Y la mínima descenderá hasta los 12 Con un cielo mayormente nublado Para el día domingo Tendremos una temperatura más agradable Ya que contaremos con una temperatura máxima En los 24 grados Y una mínima que descenderá hasta los 15 Con un cielo parcialmente soleado Para el día lunes Inicio de semana Se espera una temperatura máxima En los 22 grados centígrados Y una mínima bastante fría Ya que descenderá hasta los 3 grados centígrados Con 60% de probabilidades de lluvia Para el día martes Se espera una temperatura máxima En los 9 grados centígrados Y una mínima que se estará presentando Hasta los 3 grados centígrados Con 20% de probabilidades de lluvia Y posible nieve Para el lunes Y también próximamente Para el día martes Pero eso se lo daremos A más a detalle La próxima semana Por lo tanto Siga la precaución De manejar Con mucho cuidado Ya que el pavimento En estos momentos Se encuentra bastante mojado Y como lo dijo Mi compañera Mi compañero Chavita Si no tiene nada que salir No salga Hasta aquí el reporte Del pronóstico del tiempo Soy Cintia Viana La autoridad en el tiempo Y que tenga un excelente día Pero no nos dijo Cintia Que que se le antoja comer hoy Pozole 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 ¿A dónde? ¿Dónde es eso? ¿Al bazar navideño? ¿Y por qué? ¿Y por qué no me platicaste Ahorita de ese asunto? Pero bueno ¿Sabes por qué no va a ir Mucha gente? Porque no vinieron A anunciárselo Aquí con nosotros Por eso no va Es más Usted ni vaya No se crea No se crea Oye Por cierto Anoche yo comí Pozole Fíjate Mi compadre Juan Antonio González Osorio Me invitó Un pozolito Allá en la colonia Las Cumbres Con todos Los ingredientes Bien preparado Bien preparado ¿Mande? Rojo El verde también El verde lo venden Aquí en la González ¿Has comido el verde? Casi no El verde lo venden No, no Enfrente de tu casa No, licenciada Acá por la calle Ándale No, no, no Tampoco es ese El que va por la calle A la Plaza de las Culturas Ese mero Ese mero Ahí Ahí venden Pozoleito verde También Ahí con Don Juan Que en paz descanse Don Juan Romero ¿Se acuerda usted? Bueno Entonces licenciada ¿Va a ir a comer pozole? Bueno Pues nomás usted va a estar Sentada ahí sola Ah con la señora Que lo ven Ah bueno Dos Ya son dos Ay Dios mío Vámonos Gente bonita De piedras negras Ya tenemos la foto De Don Chuy La foto que nos manda Don Chuy Fíjese nada Ah no bueno Ya sacó el cobertor No, no es el tigre No es el tigre Este es el cobertor De borreguito Almohadas Cobertor Bien calientito Don Chuy Dice Así te estoy viendo Chavita Ya me exhibiste Va a decir Don Chuy Saludos Don Chuy Dice Saludos para Maris Cepeda Chuy Maltos De la colonia Las cumbres Es en la hora De comida Pero todavía No está el caldito De pollo Regreso al trabajo A las dos de la tarde Chavita Pues que bueno eh Atícele al fogón Échele más leña Para que ya quede El caldito de pollo Que le van a hacer A Don Chuy Maltos Saludos Don Chuy Gracias Gracias Dice Buenas tardes ¿Me puede dar Información de clases? Si habrá clases Claro Ay perdón 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 No te voy a quebrar Estamos a 11 grados ¿Por qué no habría De haber clases? 11 grados No pasa nada Acuérdese Acuérdese Que los comunicados Por parte De la Secretaría De Educación Señalan Que Abajo de los 0 grados Es cuando Se suspenden clases O A criterios De los padres De familia Pero Abajo de los 0 grados ¿Verdad? Un grado Dos grados Pero estamos a 11 No pasa nada Mándelos a los muchachos A clases Mándelos Enseñelos A ser responsables Es como si yo dijera Oye no voy a ir a trabajo Total Hombre está muy lluvioso No 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 Hágalos responsables A los muchachos Mándelos a la escuela No pasa nada Total Están encerrados Ahí en el salón No pasa nada Mándelos Mándelos a clases ¿Eh? ¿Sí? Dice Hola buenos días Chavita Que Dios me lo bendiga A usted Y a su programa Un favor Me puede anunciar Que vendo bolsas Para la basura A 50 pesos El paquete De 8 bolsas A ver Vamos a ver Le vamos a dar like Ahí Y le vamos a poner La foto En pantalla Y ahorita Le leo Su mensaje Claro que sí Acá nos mandan Otra fotografía Ahorita le pongo Like También Y oye Chema Tienes muchas fotos Ahí mi hermano Dice Chavita ¿Qué razón Me das? No Pues no te puedo Dar ninguna razón A la persona Que me está Preguntando Como dice el dicho Voló la paloma Buenas tardes Chavita Aquí viendo El reportero Urbano Con una tacita De café De olla Y unos buñuelos ¿Cómo ves? Híjole mano Tacita de café De olla Con canela ¿Eh? Con canela Con canela O con piloncillo Que al momento Que le vas a dar El primer sorbo El humito A canela A ¿Mande? Que el humito Ya te empañó Los lentes A los que usan lentes Sí, sí, sí Sí, es cierto Y así mire Ay, ay, ay A mí me tocó Tomar café de olla Acá por los toros No le voy a decir Dónde está Por ahí nada más Se la dejo Sí, canela Y piloncillo Me dice Chavita Dice mi esposa Que desde que Está triste ¿Cómo ves? Pues Son cambios Que se dan En la vida Son cambios Que se nos tienen Que dar Y que tenemos Que afrontarlos Que el primero Duele Después Viene el arrepentimiento Después Te acuerdas Y te da risa Pero no pasa nada No pasa nada Chavita Buenas tardes Mándale un saludo A todos mis compañeros Danzantes Danza Guadalupana 24 de agosto Especialmente Para Noeli Que te está Viendo Muchísimas gracias Noeli Te mando un fuerte Abrazo Noeli Y cuando tengan ¿Cómo se dice? Participación ¿Se puede decir así no? En alguna peregrinación Invítame Invítenme Oye Chavita La danza Guadalupana Te invitamos Te invitamos Somos de la 24 de agosto La danza guadalupana Te invitamos Porque hoy vamos a estar En tal colonia En tal calle En tal ejido En donde usted quiera Invíteme Invíteme Dice también Hola buenas tardes Nomás para preguntar Que si va Que si va a haber El buen fin En recaudación de rentas Hoy Claro que si va a haber El buen fin En recaudación de rentas Muy buena pregunta Ahorita con mucho gusto Checamos ahí con Ángel Robles Estrada Hola Chavita Buenos días Disculpa Te estamos viendo En este momento Te podía pedir un favor No tenemos luz Se reventaron los cables Con el aire de anoche Si nos podías mandar Una unidad de comisión Por favor Es en la colonia Presidentes 3 Calle José Joaquín Herrera Entre las calles Perfecto Déjeme se lo comparto Este reporte A personal de CFE Déjeme se lo comparto A CFE De una vez De una vez Antes de que otra cosa suceda Dice Muchas gracias Hola buenas tardes Nomás para preguntar Que si va a haber Bueno muchas gracias Pero para sacar Para sacar láminas Y que tiene que ver A ver a ver Ok ya ya Es que ya lo entendí Me fui por otro tipo de láminas Si 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 Por las placas Ya lo entendí Ahorita preguntamos Con mucho gusto A ver si Díjese como la otra vez No La otra vez Que estábamos platicando De la charrería Que decíamos A ver que se comunique Este Algún charro Y el que se comunicó Con nosotros Era Oscar Fernando López Elizondo Bueno ahorita Hacemos lo mismo Si nos están viendo Ahí en recaudación De rentas Si nos está viendo Oscar Fernando López Elizondo Que se comunique Con nosotros también Para ver si va a haber Buen fin En recaudación De rentas Nos está preguntando La raza Y si no Pues que nos mande Un whatsapp Oscar Fernando López Elizondo A ver que tiene Con este tema Vámonos a un corte comercial Miralo 12 del mediodía Ya con 17 minutos Tenemos 11 grados En la temperatura Mande a los muchachos A la escuela No pasa nada Sorpréndete en una noche única y mágica Llega Solo Eventos A Río Grande Las mejores promociones Para boda y 15 años En una venta nocturna Adelantamos el buen fin Este 14 de noviembre Desde las 5 de la tarde Con los mejores proveedores de servicios Mirage La Galería Doble D Holiday Inn Express Pentaprisma Y Jarana Invitan Río Grande Country Club Carretera Nuevo Laredo Pasando Aeropuerto Grupo Gasco Gasolineras Donde encontrarás el combustible De mejor calidad Para tu auto Con tecnología De séptima generación Aditec Potencia Máximo desempeño Limpieza Y protección Para tu motor Con Aditec Extiende la vida útil De tu automóvil Con la exclusiva línea De lubricantes Gasco Los mejores precios Los encontrarás En nuestras estaciones de servicio Gasco Gasolineras Donde se genera confianza En un memorial Está la esperanza De que algún día volverán Es un símbolo De que lo seguimos buscando Y también Es un recordatorio Para que no se repita La sociedad No está completa Porque ellos no están Una persona desaparecida Nos hace falta a todos Cuida y respeta Los memoriales Pero sobre todo Las personas desaparecidas Nos hacen falta Si sabes algo Llama al 089 Nos haces falta Tu llamada es anónima Aproveche este buen fin En Coahuila Acércate Increíbles descuentos Del 14 al 19 de noviembre 50% en Copias certificadas De actas de nacimiento Matrimonio Y más Certificados de libertad De gravamen de registro Y búsquedas de catastro Aplican restricciones Más información En Pagafacil.gov.mx Este buen fin Acércate Fuerte Coahuila es Tu ciudad Despierta Todos los días Y en ella Miles de corazones Que trabajan Para transformar La ciudad Que todos queremos Piedras negras Es el espacio Donde vivimos Aquí nos enraizamos Crecen nuestros sueños Nuestro amor Y nuestra cultura Es donde se construye Con esfuerzo Los sueños De cada uno De nosotros Donde podemos Vivir libremente Con orden Respeto Y seguridad El alma De piedras negras Eres tú Por eso Piedras negras Es tu ciudad Bien Estamos de regreso Con más información Gracias por comunicarse Con nosotros ¿Qué pasó? Bueno Pues ahí está Ya no sé La danza guadalopana Algo nos dijo Pero ya después Se arrepintieron Chavita una pregunta Si cobro la FORE Por desempleo ¿Se puede pedir Todo completo? No Pues imagínese Yo ya hubiera sacado Todo completo No, 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 no Se te da Un porcentaje De la FORE Nada más Se te da Un porcentaje De tu Ahorro De ese Afore Un porcentaje Nada más No se te da Todo completo Dice por acá También A ver ¿Tenemos la fotografía Licenciada? ¿Tenemos la fotografía De cómo no? ¿Tenemos la fotografía Ya la tenemos Dasha Dasha Bruno A ver Vamos a conocer A Dasha Bruno Oye No se parece nada A los Bruno Ah No te creas Licenciada Felicidades Oye Hasta No, no Editada y todo Se me hace No Se me hace Que si tienen Buena editora Ahí en la familia ¿No licenciada? ¿Ah no? Bueno Dasha Bruno Muchísimas felicidades Que hoy está cumpliendo ¿Cuántos años licenciada? Seis añitos Se viene más grande Sí Ahí está Seis añitos Hasta La calle Que va A Del Río Dijo la licenciada No sabe cuál es Pero dijo Ya le acomodaste Licenciada Pero bueno Vamos a decir A la vecina de Ciudad Y golpaz Hasta allá ¿El festejo Va a ser allá O acá? Allá porque dicen Que allá va a estar soleado Si aquí va a estar Lluvioso Allá va a estar soleado Qué raro ¿No? Bueno Dasha Muchísimas felicidades Vamos con las demás fotografías Oye Por cierto Ya llegó Don Felipe Llegó a piedras negras Don Felipe ¿Usted cree? Sí Ya llegó A piedras negras Don Felipe Vámonos con el bache Antes Vámonos con el bache Buenas tardes Chavita ¿Serías tan amable En hacer un llamado A la gente de Simas Para que vengan A retirar este escombro Y que no se puede Que sacaron Al darle mantenimiento A una alcantarilla En la colonia Doctores Calle doctor Antonio Levanoc Doctor Lorenzo Cantú En este cruce de calles De Levanoc y Cantú Hace más de tres meses También abrieron Para meter tubería A un terreno Por la calle Doctor Armando Campos Y Lorenzo Cantú Y es fecha Que no pueden retirar La tierra que sacaron Se ha venido tapando La zona La zanja Por tu atención Mil gracias Dios te bendiga Gracias Saludos a ustedes Y con mucho gusto ¿Qué pasó Misimas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea ya ya Vamos a ver Yo me acuerdo Que reparamos Una alcantarilla Allá en la calle Doctor Fulano Y Zutano Y Zutano Mangano Y Perengan Ah vamos a retirar El escombro Lo dejan ahí Un tiempo Para que la gente No pase Constantemente Sobre la alcantarilla Porque como está fresco La van a remover De su lugar De asentamiento Por eso lo dejan ahí Pero yo me imagino Que ya como dice La persona aquí Ya tiene su tiempecito Así es que Zimas Pues una vez Con mucho gusto Le paso este reporte A la gente De Zimas Gracias a la persona Que nos comparte Esta información Mande Perfecto Ahora vamos con la bolsa De basura Si Ya tenemos la bolsa De basura Ahí está Dice esta persona Hola buenos días Chavita Que Dios me lo bendiga A usted y a su programa Un favor Me puede anunciar Que vendo bolsas Para la basura A 50 pesos El paquete de 8 bolsas Es para ayudarme Soy la señora Que Veniste a entrevistar Yo Vivo por la calle Pablo Valdés Hernández Número 104 De la colonia División del Norte Aquí en Piedras Negras O llamar Al 877 116 88 87 Mi nombre es María Contreras Serrano La señora Vende las bolsas De basura Para poder Ayudarse En algunas cuestiones Gastos Que tiene ella Sobre todo Médicos Si usted quiere Apoyarla En comprarle Las bolsitas Para la basura Ella vive En la calle Pablo Valdés Hernández 104 División del Norte O el número Si usted le quiere Marcar Vamos a ayudar A la señora Perfecto 878 Perdón 877 Es la edad de Acuña 116 88 87 Ahí está El número Gracias licenciada Nos vamos con la información Si Tenemos Ah Bueno Lo que pasa Lo que pasa es que Acuérdense que Allá Donde se legislan Modifican Y hacen lo que les da Su regalada gana Con el tema de la constitución Con el tema de las leyes Y todo el asunto Que tiene que ver Con la civilidad Con la que se dirige Un ciudadano Y de lo contrario Se le aplican las leyes Que de ella emanan De la cámara De diputados Y senadores Les voy a platicar Este Ok Nos regresamos entonces Vámonos con Marina Lozano Así es A partir ya De este próximo mes de enero Del próximo año Vuelve a abrirse La convocatoria Como invitación Para todos aquellos Jóvenes que hayan terminado Su preparatoria Que tengan Este De esa motivación De este nuevo oficio Que es de ser Un oficial De tránsito de realidades O un oficial de operativo Se les invita Cordialmente Para que se acerquen A seguridad pública Para que accedan A la documentación Que hay que presentar Para poder ser Un cadete El municipio En esta administración Le ha apostado A la inversión A este rubro Precisamente De darle un poco de orden Al tema de la vialidad De tránsito Hace pocos días Los veíamos Con la entrega De unidades Con los uniformes Y todo este asunto Vaya que se le invierta Sí, por supuesto Es una prioridad Fue una prioridad Del señor alcalde Desde el 1 de enero Tener una seguridad Y respeto Por las vialidades Cosa que Lamentablemente Por muchos años No existió Y se hicieron Usos y costumbres De no respetar Señalamientos Él ha apostado Él ha apostado A esta dirección Con los elementos Con nuevas patrullas Con herramientas De trabajo De mucha inversión Como son las cámaras Donde cada oficial Tiene una Y también En la profesionalización De los mismos Constantemente Hay cursos Para ellos De capacitación Porque queremos Que sean oficiales Este De verdad Con una Con una Adestreamiento Con una educación Dentro de De su propia profesión Señora Marina ¿Qué tanto se ha avanzado En este año Por concluir Específicamente En este rumbo? Bueno Yo creo que sí Se ha visto cambios Hemos visto Que las grandes vialidades Como por ejemplo Hablar de Pérez Treviño Este Había unas velocidades De que todos En conjunto Se agrupaban Los carros E iban a velocidades Hasta de 100 O más kilómetros Por hora Ahora sí vemos Que ya van los grupitos De carros A los 70 kilómetros Por hora Sí lo estamos visualizando Nos falta mucho Mucho trabajo Por hacer Nos falta hacer Muchísima conciencia En aquel Que conduce Un automóvil Lo más importante Que tienes tú Como obligación Como conductor Es respetar Los señalamientos El respetar Los señalamientos Pues ahí está La invitación De la directora De vialidad Y tránsito Para que se integren Los jóvenes A las filas De esta Defendencia Vámonos a un corte comercial No le cambien Nosotros Ahorita Volvemos Los medicamentos A los mejores precios Siempre en farmacias Del pueblo Contamos con consulta médica Y reparto a domicilio gratis Lo que no encuentres Nosotros te lo conseguimos 878-782-3449 Padre de las casas A cuatro cuadras Del antiguo centro de salud Solo en la farmacia verde Farmacias del pueblo La academia de policía Y tránsito De piedras negras Convoca a personas De 18 a 35 años Hombres y mujeres Con secundaria O bachillerato terminado Haz una carrera De policía En seguridad pública O como tránsito Y vialidades Sueldos atractivos Iste y seguro de vida Llámanos al 78-203-12 Estamos en Avenida De las Américas Número 104 Colonia Nueva Vistermosa ¿Cómo se llega A tu comunidad? Mire, ve ese cerro Pues todavía desde allá Como tres horas de terracería Uy, no, mi comunidad Está bien lejos Hay talleres, tienditas Y tienen un banco ¿Un banco? ¿Cómo crees? ¿Un banco? ¿En serio? ¿En serio? En esta nueva etapa Llegamos hasta donde estás tú Para darte los beneficios De los programas prioritarios Y todos los servicios bancarios Que necesitas Banco del Bienestar El Banco de los Mexicanos Gobierno de México Las personas mayores Lo saben, lo saben Y todas las mujeres Lo saben, lo saben Las víctimas de trata Lo saben, lo saben Todos los migrantes Lo saben, lo saben Los niños y las niñas Lo saben, lo saben Y en donde denuncias En CNDH Es normal reírte de la nada Es normal sentirte sin energía Es normal querer jugar todo el día Es normal sentirte triste sin razón Es normal enojarte con tus amigos O con tus papás Pero también es normal sentirte feliz Jugar con quien tú prefieras Y a lo que a ti te gusta Disfrutar de videojuegos Pero también de tu imaginación Es normal ser tú, único Así que escúchate Siente quién eres Y disfrútalo No necesitas nada más Juntos por la paz Y bien, estamos de regreso Con más información Licenciada Hombre, fíjese nada más No cabía la gente Al interior del aeropuerto internacional De la Ciudad de México Y me decidió El aeropuerto internacional De Piedras Negras Ni un alfiler Tenía cupo En esa sala de espera Afuera A reventar de gente Afuera Y todo el mundo se preguntaba Oye, ¿qué está pasando En el aeropuerto? ¿Por qué hay tantísima gente? Y no es sarcasmo ¿Por qué hay tantísima gente? ¿Por qué hay tanta gente? ¿Por qué? Sí El expresidente De la República Mexicana Felipe Calderón Hinojosa Llegó a Piedras Negras ¿Y quién lo recibió? ¿Y quién recibió Al expresidente Expresidente De la República A su arribo Al aeropuerto internacional De esta frontera? El doctor Humberto García Reyes ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué viene a Piedras Negras? ¿A qué viene? ¿A qué viene a esta frontera? Le comento Que el expresidente Felipe Calderón En su arribo a esta mañana Al aeropuerto de Piedras Negras Es para asistir A la asamblea municipal Para la creación Del partido México Libre No sé si usted lo ha escuchado Él pretende crear Un partido Que se llame México Libre El político Fue recibido Por su equipo Y yo Oye ¿Y tiene equipo aquí En equipo de trabajo? ¿A quién? Pues sí Créame que sí ¿Eh? Créame que sí Es el profesor El profesor El doctor Humberto García Reyes Forma parte Del equipo De Felipe Calderón Hinojosa Así es El político Fue recibido Por su equipo En el aeropuerto Dicen Donde ya Sus guardaespaldas Habían revisado Desde un día antes En avanzada La asamblea Se va a realizar Se va a realizar A partir de las 18 30 horas En un hotel De aquí De la localidad Donde se espera Asistan Más de 250 Personas Donde se espera Asistan Se espera Asistan Más de 250 Personas Luego De la asamblea Calderón Hinojosa Dará una conferencia En un exclusivo salón Aquí en el municipio De Piedras Negras El cual asistirán Solo aquellos Que hayan pagado El boleto De cena Atención Va a dar una conferencia El señor Felipe Calderón Hinojosa No Pero Van a poder asistir Nada más Aquellos Que hayan pagado Su boleto De cena ¿Cuánto costó? Mil pesitos No Mil pesos Nada más Mil pesos Si usted pagó Sus mil pesitos Si usted pagó Mil pesitos Bueno Ahí ya Puede Ya tiene su pase De entrada Y si no Tan tan Para atrás Los filters Señaló que la política En materia de seguridad Bueno Del presidente Andrés Manuel López Obrador No ha funcionado Como ya se demostró Con la estrategia De abrazos Y no balazos Esa es la información Que tenemos Y también Tenemos También tenemos La entrevista La entrevista En su arribo A Piedras Negras Ahí en la sala De espera Del aeropuerto Internacional De esta frontera Vamos a escuchar Y ver Que dijo El expresidente De la república En su llegada A Piedras Negras Gracias Bueno He sido invitado Por un grupo De coahuilenses Y vamos a Hemos convocado Para celebrar Hoy la asamblea De México Libre En el distrito De Piedras Negras Que abarca Una buena parte Del norte Del estado Y bueno Independientemente De la asamblea Ojalá Se realice exitosamente Pero en cualquier caso Me interesa Hablar con los coahuilenses Afiliar miembros Para México Libre Y continuar En este proceso Para registrarnos Como una organización De ciudadanos Con las atribuciones De un partido político Que pueda participar En la organización Y en la integración Del congreso En 2021 Y poder tener Una representación Ciudadana De gente responsable De gente libre En las elecciones De este año Y en el congreso ¿Cuántas firmas requiere? ¿Cuántas firmas requiere? 233 mil Más o menos Afiliaciones Vamos un poco A la mitad Más o menos 110 mil 120 mil Y asambleas Necesitamos hacer 200 distritales Ya vamos Ya llevamos 138 realizadas Esperemos que Hoy se realice La 139 Ojalá Corramos con el apoyo De los ciudadanos Pero en cualquier caso Yo creo que llegaremos A unas 150 Este fin de semana Que plazo De lo cual nos pone En ruta Porque el plazo Vence Hasta el 29 de febrero Vamos muy en tiempo Vamos muy bien Necesitamos mucho apoyo De la gente En eso Que se acerque Que se afile Pero bueno Vamos a la situación ¿Cómo ve la situación Del país actualmente? Pues no sé Cómo la vean Ustedes Yo la veo Realmente muy complicada Los datos De la economía No son buenos No es bueno Que no haya crecimiento Porque la población Sigue creciendo Si la población Crece 2% Por año Y la economía Crece nada No crece nada Crece cero Quiere decir Que se está empobreciendo Este año En promedio El 2% Cada mexicano El ingreso Per cápita baja Bajan también Los empleos Están generando Casi la mitad De los empleos Que se generaban El año pasado En las alturas Y eso Se ve reflejado En muchas cosas Hay menos ventas Para el comerciante Hay menos ingresos Para las familias Hay menos posibilidades De hacer cosas De comprar Y en el tema De inseguridad Ustedes han visto Cómo están las cosas Yo creo que se han complicado Muchísimo las cosas Lo digo con todo respeto Creo que esto No está funcionando Y además Está complicando En muchos planos Con los eventos Trágicos Que hemos observado En los últimos días En las últimas fechas Si no llega a una región A un estado Y una región Somamente golpeado Por la inseguridad Particularmente luego Pues del combate Al crimen organizado Que realizó En su gobierno Muy dolida Esta región Particularmente Por el tema De desaparecidos Si efectivamente Aquí hubo una La estela Que dejó El crimen organizado En esta región La agresión Que sufrió Mucha gente Por parte del crimen organizado Y los grupos criminales Que tenían Tienen El amplio dominio De este estado Y de esta zona Evidentemente Ha dejado Una estela De mucho sufrimiento Pero precisamente Esa es la razón Por la cual A mi juicio El estado No puede claudicar No puede abandonar La tarea De defender a la gente Y hacerle frente Al crimen organizado Pues ahí está A grandes rasgos Lo que dijo Su llegada A Piedras Negras El expresidente Felipe Calderón Hinojosa Agradezco Agradezco A nuestra compañera De Grupo Zócalo De periódico A Lorena Carrillo Que le da cobertura Al Aeropuerto Internacional Pérez Rivera Que no son Autos chocolate Que no les digan Autos chocolate A los vehículos De procedencia extranjera Que no les digan Autos chocolate Lo que si tenemos Lo que si tenemos Y así lo dijo El adjetivo calificativo Para nuestros Senadores Que si Ellos Ellos si son Senadores Chocolate Te platico lo siguiente Cuando la mayoría Te da tu voto Tu deber Es representar Con responsabilidad Y luchar Por el bienestar De quienes te dieron Su confianza Dos veces En la Cámara De Diputados Discutimos Y aprobamos El programa De regularización De los vehículos De procedencia Extranjera Que pondría fin Con esto A un enorme problema De carácter social Que afecta A millones De familias En México Y que hoy Carecen de los recursos Para poder adquirir Un vehículo Nuevo O un vehículo Usado a bajo costo Lo que esto se traduce En una terrible amenaza Que tiene que ver Con problemas De carácter social Político Pero sobre todo De carácter económico También tristemente Te informo Que dos veces La mayoría En el Senado Echó abajo La propuesta Que enviamos Aquí en la Cámara De Diputados Y le dio la espalda A millones De familias Mexicanas Especialmente Aquellas Que menos recursos Tienen Y que según ellos Dicen Representar El problema De los autos Chocolates No se va A resolver Ignorando El problema Pero el problema De los senadores Chocolates Y así les vamos A llamar Se puede resolver Con tu voto Te mando un abrazo Vamos a seguir En pie de lucha Un saludo Un saludo A todos Ahí está Lo dijo Nuestro diputado Federal Ahí lo dijo Senadores Chocolate A ellos Y díganle Senadores Chocolate Bueno Este es el tema También De que Tanto se habla Sobre todo Quienes vivimos En esta parte De la República Mexicana Que es la Franca Fronteriza Donde se Por las calles Se conduce Más con este tipo De vehículos Dice acá también Buenas tardes Chavita Calderón Sorprendido No tiene vergüenza Va a formar Otro partido Para seguir robando No llenó Con lo que se robó Nada más Andan libres Burlándose De todos nosotros Dice esta persona O sea No está de acuerdo Acuérdense Que tiene que visitar Regiones De nuestra República Mexicana Llevando su propuesta Con la intención De ganar Adeptos De ganar La confianza Y de reunir De reunir El número N de Cantidad De afiliados Para que A través del Instituto Nacional Electoral Le sea aprobada Su propuesta De partido Político Así nada más Digo No hay otra Dice también Por acá Salud Mándeme ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Nada? No, ya llegó La avanzada Ya, ya llegó La avanzada Oye, qué bárbaros Ya llegó La avanzada ¿Quién anda ya? Dice Si va a caer A ver Cintia Nos está preguntando La raza Que si va a caer Nieve Hay probabilidades Hay probabilidades Para la próxima semana Hay probabilidades Para la próxima semana Dice También por acá A ver ¿Qué nos dice Esta por acá? Entonces Marina Lozano Ya la Ascendieron A vocera De No, 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 no A ella Le corresponde A ella le corresponde Porque es su área Es su dependencia Es la directora De esa área De vialidad Y tránsito ¿No? Hola señorita ¿Sabes si el registro civil Aplica en el buen fin? No Todavía no nos mencionan Acuérdate que el registro El registro civil Es un ente autónomo Y ellos saben Si le entran O no le entran A este tema De La Del buen fin Ay, ay, ay Ay papaya Mira nada más A ver licenciada Ahí le cargo Esta foto Por favor ¿Ya? Mira nada más Ay papaya De celaya Chulada De foto O dígame Usted lo contrario Mira nada más Chavita Así está Más bueno El cafecito Saludos ¿Cómo de que no? Papantla Tus hijos Vuelan Ja, 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 ja 800, nunca había pagado tanto, esto es un robo, dice esta persona, esto es un robo, gracias, hola buenas tardes, oyes, a donde puedo ir porque el recibo de agua me está llegando mucho y cada mes, acérquese con teodoro, Teodoro Rodríguez, gerente de Cimas, pide una audiencia con él, dice por acá también, ya no voy a ver, ay, 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 fíjese lo que me dice esta persona, ya no voy a ver tu programa patoso, no lee los mensajes, ay, me acaba de dar en el mero cora, le juro que no voy a comer caldo porque me dijo programa patoso, no voy a comer caldo, vámonos a un corte comercial, no le cambien nosotros, ahorita volvemos. ¡Suscríbete al canal! Río Grande Country Club, carretera Nuevo Laredo, pasando aeropuerto. En Cimas, estamos mejorando las líneas de agua potable, llevando agua a donde se necesite, introducimos más de 1800 metros lineales de tubería para agua potable con 84 tomas domiciliarias. Cimas, estamos trabajando. Restaurante Rincón Oaxaqueño, te invita a disfrutar de la exquisita y deliciosa comida de Oaxaca. Ven y prueba la rica tlayuda oaxaqueña, el tradicional mole oaxaqueño y el delicioso aguachile de casa. Contamos también con desayunos a la carta, próximamente bar, para que disfrutes de las exquisitas bebidas de Oaxaca. Visítanos y enamórate del sabor oaxaqueño. ¡Te esperamos! El Gobierno Municipal de Piedras Negras, a través de la Dirección de Obras Públicas, realiza la limpieza de 3.6 kilómetros del Arroyo El Soldado. Con esto mantendremos el flujo constante de agua cuando se presenten lluvias abundantes. En Piedras Negras, estamos cumpliendo. ¡Piedras Negras es tu ciudad! ExaFM es la estación. La frecuencia, 107.1. En todas partes. Enciende tu radio y ponte Exa. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentran en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. ¡Que nunca más se te acabe el gas! ¡Siempre contigo, Conagas! Ah, no se preocupe ya, tranquilo. Oye, se hace la víctima ustedes, mi hermano. ¿No? Tranquilo, ya le voy a leer su mensaje. Aunque, mira, ¿programa qué? ¿Programa qué? Patoso. Oye, ¿y tú estás riendo? ¿Y qué es patoso? ¿Como pata? Ok, que es torpe y no tiene agilidad. De Isaac no van a estar hablando, ¿eh? Ahí le va, ahí le va a la persona que me manda el mensaje. Chavita, por favor, a ver si hoy sí puedes hacer esta mención, por favor, para toda la raza. Unidad de Linfona, ¿dónde está? Porque un amigo de nombre Salvador González Zapata está muy enfermo y vive en Cumbres y necesita ayuda. Por favor, chavita. Porque necesita ayuda. Para los de Linfona que viven en la vecina ciudad de Igol Paz, están solicitando la ayuda para Salvador González Zapata. Para Salvador González Zapata, están pidiendo ayuda. Comenta esta persona a través del WhatsApp. Para los de Linfona que viven en Igol Paz, que tienen, quiero pensar que tienen más poder de apoyo para esta persona, Salvador González Zapata. Que se comuniquen, por favor, con la raza de Linfona. Gracias. Ahí está el mensaje ya leído. Gracias, mi amigo. Saludos y fuerte abrazo. Hola, buenas tardes, chavita. Dice también el mensaje. Buenas tardes, chavita. Disculpa, vamos a ver. Disculpa. ¿Sabrá algún número para darme de alta en Hacienda como comerciante y preguntar requisitos? Muchísimas gracias. A ver, ahí le vamos a pedir a Chema que le vamos a ir a Chema que si le puede pasar el número del SAT a esta persona. Quiere registrarse como repeco, ¿no? A esta persona, sí. Para ver qué es. Ahorita con mucho gusto se lo damos. Dice también, Puros Santos Laguna de Coahuila. Dice esta. Ah, ok. Y ahí dije, oye, ¿por qué me dice Puros Santos Laguna? Ya me acordé. ¿Por qué? Por la foto del Yeti que nos mandaron. Es un Yeti, licenciada. Es un oso, aríjole. Y el estampado gratis. Dice, saludos, Puros Santos Laguna. Gracias, Puros Santos Laguna. Dice, ¿qué es eso? Se escuchan las ánimas del purgatorio. Chavita, buenas tardes. Dice, ¿puedes mandar saludos a mi abuelito? A ver, vamos a darle like a esta foto. A ver si antes de que nos vayamos ponemos la foto de mi abuelito. ¿Sí? Ahorita le mandamos. Chavita, es que acaso subió, a ver, ¿qué dice aquí? Subieron las tarifas del agua porque me llegó mucho, dice esta persona también, me llegó mucho de agua. Gracias. Chavita, y sigue el expresidente Calderón con querer seguir asesinando gente como en su sexenio, que atacó al crimen organizado sin importarle cómo él decía, daños colaterales, tanta gente inocente que murió. No, dice también por acá. Chavita, ¿tienes razón esta persona? A ver, ¿qué pasó? A ver. No leen, ok. Es que sí, lo que pasa es que nos están llegando los mensajes. Pero ahí va. Saludos a mis hijos que no se pierden tu programa. Buen día, traigo, buen día, saludos, gracias. A Trigo y a Dailan. Chavita, dice Trigo, que te hable y no, ok, vamos a ver, vamos a ver este, a ver, ¿qué dice aquí? Ahí te pasa este video, licenciada. Le pongo like. Chema, ¿tenemos la foto? Ah, no, no dije ninguna foto, ¿no? Sí, del abuelito. Ok, y también el video. No sé si sea Trigo o sea Dailan. Dice, Chavita, dice Trigo, que te hable y no le contestas, pues le habla a la pantalla, mándase los saludos a Dailan y a Trigo, gracias. Dailan y Trigo, gracias, Chavita. No, 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 es que le digo, me llegan los mensajes y mensajes y mensajes. Y se me fue la voz. Ok, gracias. Bueno, perfecto. Dice también por acá, que manden saludos al señor José Gerardo, es invidente, lo conociste en el Oxxo de Tierra y Esperanza y te está escuchando. ¡José! Saludos para ti, brother. Saludos para José en Tierra y Esperanza. Dice, es invidente, pero nos escucha todos los días. De hecho, ya he tenido oportunidad de yo platicar con él y luego le digo, ¿adivina quién soy? Dijo, eres Chava. De volada, me identifica por, dice, dice, vamos a ver este video de Trigo, ahorita lo checamos y la foto de Abuelito. Muy buenas tardes, servidos. ¡Ah, raza! Me mandan el resultado del América contra el Santos, que el Santos ganó 2-1 a la América, servido. Dice, gracias, gracias, qué bueno que me lo recuerda, ¿eh? Échenle limón a la herida. Buenas tardes, ¿a qué dependencia me tengo que dirigir para checar que ya no pasen los camiones del Liceo por el fraccionamiento Villa de Herrera, ya que pasan por adentro del fraccionamiento y se suben a las banquetas y nadie nos hace caso para que no ha, dice, ya me habían comentado esto de los trailers que entran ahí a la mancha urbana. Ya me habían comentado, de hecho, me iban a compartir un video de ese asunto. Dice, y la, bueno, ahorita con mucho gusto, dice también por acá, me urge sacar, Kevita, buenos días, ¿dónde puedo sacar un permiso para que pueda un menor manejar moto? El menor tiene 17 años, saludos para la familia Ramírez, ¿en dónde? Dice por acá, ahorita con mucho gusto lo checamos, gracias. ¿Tiene una foto del abuelo y del video antes de irnos? Perfecto, no pudimos descargar el video a la persona que nos compartió este video. ¿La foto del abuelo, sí? Dale, dígale, desde hace rato. Bueno, amámonos y nosotros ya nos vamos. Gracias a usted por acompañarnos. Quédese con toda la información de Telezócalo Vespertino. Siboney Alvarado, Francisco Liñán Delgadillo, a continuación. Siboney Alvarado, Francisco Liñán Delgadillo, a continuación.